hey hola que tal muy buenas mi gente linda y hermosa de youtube soy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito suscríbase que es completamente gratis activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda y hermosa familia de bobby tv que como siempre digo apenas empieza mis amores sin lugar a dudas y es que no cabe dudas hoy 3 de diciembre se estrena por fin el lanzamiento del álbum de nuestra querida tinie stwessel el cual llevará por nombre y ya lo tiene de por sí tinie tinie es que mis amores todos los fanáticos están sumamente emocionados y es que ya se acabó la espera también nuestra querida martina está sumamente emocionada con este tan esperado día tanto así que les va a regalar a todos sus fanáticos un show completamente gratis este 6 de diciembre para presentar así su nuevo álbum musical déjenme saber en los comentarios sus expectativas de las nuevas canciones que van a salir dentro de este nuevo álbum vemos que este álbum está lleno de grandes artistas lo cual le acompañaron a tinie en esta tan linda aventura por otro lado mis amores vamos a recordar lo que dijo tinie a la hora de anunciar el estreno de este álbum sabemos que ella estaba muy emocionada con eso y es que la verdad es que ha venido trabajando muy duro para presentarle este proyecto a todos sus fanáticos vamos a recordar lo que dijo anteriormente y comenzó diciendo en este álbum que dio a poco voy a ir mostrándole cada vez más mi intención de transmitir un mensaje de libertad sin prejuicios ni estereotipos por esto utilice distintos géneros musicales y diversas facetas estéticas me sentí con la libertad de expresar lo que quería en cada canción probar equivocarme cambiar aceptarme fue fundamental para crecer como persona y artista nunca permitan que la mirada crítica de otros los paralice hagan creen crean que ustedes porque todos vinimos con un propósito continúa diciendo ya conocen gran parte de este desde la canción 22 que vengo compartiendo un poco lo que fue para mí la búsqueda musical que fui haciendo pero todavía quedan más canciones por conocer y estoy feliz de que ya quede tan poco tiempo y es que todos estamos emocionados de conocer esas nuevas canciones la cual tini nos va a mostrar hoy 3 de diciembre en su nuevo álbum el cual está a punto en horas de estrenarse por otra parte recordemos los agradecimientos que tini le dio a los artistas invitados como crazy pablito lalo sebastián yatra mao enrique ikea y también un mensaje muy especial el cual le dedicó a alejandro sanz como sabemos tini es súper fácil alejandro desde que es muy pequeña y le dijo un maravilloso artista al que admiro tanto desde que estoy tan pequeña y me honró con su presencia bueno mis amores ya no queda esperar para nada tanto tiempo ya está solo horas del lanzamiento este nuevo álbum déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios cuando salga le voy a decir las canciones que me gustaron más del mismo recuerden suscribirse que es completamente gratis un abrazo y hasta el próximo vídeo chao